No se ha llevado la victoria todavía Dos inmortales en el ring Dos futuros miembros del Salón de la Fama Viene contando el Undertaker Ya se casi sin vida Shawn Michaels Luce indefenso, rompe corazones Al ataque el fenómeno Que tendrá en mente Para acabar con Shawn Michaels aquí Y enviarlo Otras 16 almas a la tumba Lo tiene Se le escapa Michaels, otro ataque Y fue como si hubiera picado el Tornado Pero fue corto, semipistola Utilizando su propia anatomía Para clavarlo de cabeza En un solo movimiento Que fluidez en Shawn Michaels En ese contraataque espectacular Observen Es su propio cuerpo Lo que utiliza como una cámara de faquil Para darle final Con terminar la llave Del Tornado de Undertaker Me quito el sombrero Ante Michaels y el Undertaker Gracias caballeros Sin importar quien gane aquí Ustedes nos hacen sentir orgullosos De ser parte de este maravilloso mundo Del deporte Espectacular Y uno se pregunta ¿Será posible que el Tornado pueda superar su actuación en un beso en el año siguiente? Y lo está haciendo Escanalita al cielo Al igual que el Undertaker También Se va a caer De alguna manera logra encontrar el equilibrio Viene su trabajo Genérico Serotero en el centro Con pecho del enterrador Brutal 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 en un punto Mérido mortal Para el Undertaker Fue como una estocada De un torero a un toro Pero quiere que cubre Prefiere no hacerlo por el momento Ruge El Estadio Bilal Como dijo Carlitos Casi 73 mil almas Michaels quiere que esté de pie en el enterrador Para entregarle Algo definitivo Y va a final La orquesta Señor Entonando La orquesta Le van a sacar música La quijada De la del Taker Una vez más En el combate Y eso puede ser todo Para el fenómeno Y su racha victoriosa En Rosemania Dividido la clientela A 45 Y se le dispara Con conecto de lleno Le dio Dunésima Lo tiene Sin llegarse Sin llegarse Tiene que llegar Tiene que llegar Lleva un gol Sin concha la pierna Uno Dos Y por poquito No fueron tres cabos No fueron tres Un poquito Pero no Hay fuego en ellos Hay vida misma Energía Qué página de oro Están escribiendo En la historia De Wrestlemania Estos dos gigantes Han pasado tantas décadas En las carreras de ambos Pero aún Siguen Entregados Totalmente Y superándose Año por año En Rosemania El sasso No solamente Dario Solo En Rosemania Si lo parli De Londres En Rosemania E' un hombre Espectacular Se le va cercando El fenomeno El fenomeno Immortales Por derecho Proprio Cuerpo a cuerpo Macchettazo Al pecho Del fenomeno Regresa Secondo De cazzo La cara De Mike E' un hombre E' un hombre Cambiando De trecha All'Undertaker Oshkos Cuerpo a terra Soppa Dario Del blanco E' un hombre Partido Sabrosito S'incorpora E' un hombre Regresa Attaca Con la brecha Settembre de Mike Los Pauro Eso castiga Nenna Mena corre Macchettazo Al pecho D'Undertaker E' un público Guardiando Cada golpe E' un espectacular Combate In el aniversario 25 Dalla Semaria Zapatelo Cusa Plato Banda Luta A Gumba Mandela Volando Hacia atrás A Michael Una noche Para la historia Las bolas De plata Del resumenio 25 Años De grande Es momento Corre Lo derecho D'Undertaker Se defiende Desesperadamente Utilizando el pelo Michael Se sale De la trampa Macchettazo Al pecho Mire El pecho Totalmente rojo De todo Como el botique En esta lucha Cruza Michael Paso De brutalmente Especial De la zona De la zona Y viene El entrenador Tote En la cara Para el frenado Carlos Yo creo que ha batallado Por espacio De 30 minutos Con un tren De pelea A 100 millas Por hora Y la catástrofe De ese tope Que cae De cuello A la lona Los gols Recibidos Por Shawn Michael El árbitro Al punto De tener El combate Allá afuera Y mira Lo que nos están Entrenando El público Al igual Que nosotros Quien se llevará El triunfo Y la gloria Quien es el Filo Son Michael Buscando Escaliniz Al cielo Pero ahí sabe Que suicida Porque está intentando Falten con tal divertido Vuelve a cibre En pleno vuelo La madruta Oh no Queda visto Para la culpa Roquecoyos Puede ser la segunda Que le aplica Puede ser todo Para Michael Solo si Puede ser Reflectivo Uno Dos Y Continuando la rocha Victoriosa Del hombre Cuarto El razonario Escaliniz Y Unde Tinker Wow Que batalla Que batalla Que batalla Hay que rendir Un mes Treintecida Que señores Dioses de la lucha Un clásico En una noche Preciosa 17 y 0 Michael Perdió cara Su derrota En un momento Decisivo Y en desesperación Prácticamente En otro Tinker Roja Y capturar En pleno vuelo Michael ¿Qué te parece Si revivimos El momento De esta lucha Cuando Se va A los El corazón Se nos paralizaba Pero Un tono Eso Michael Buscar Eliminario Pallada Y luego La agarra Un tratum Lo vio Violentemente Espaldas Contra La donas Pero Como ven Sobrevivía Michael Pero Ahí no se le tendía La acción Miren Este otro Momento Las ligeratas El agarre Del Undertaker Tumba Roperuellos Parecía Que había ganado El Undertaker Pero No La lucha Proseguida Fatal La saca La saca La saca Los cruces Violentemente La fijada Del fenómeno Llegaba Michael A la cobertura Parecía Que el intento Había caído Quien sea Que estaba El triunfo John Michael Pero La cuenta No pasaba De más Luego Buscaba El montaje Y aquí Cayó Las larras De la noticia En buen vuelo Luego La segunda Tumba Rompecuellos Que fue La definitiva Selló la noche El público De pie Con la tumba Rompecuellos Y reina Supremo Con 17 y 0 El Undertaker El rompecorazones Vive Con mucho orgullo El momento Trató de frenarlo Sancó toda Sus audiencias A relucir Una vez más Fue el señor WrestleMania Sin lugar a dudas Pero El rey De la ventura Es quien puede decir Tengo una marca Que jamás Jamás Será rota Ha vencido Al señor WrestleMania En 8 días En 8 días En un evento Especial de 3 horas There will be a revolution En el lugar Any superstar Every brand Hold up Hold up Hold up